Bueno, enhorabuena, tres puntos importantísimos y cuarta victoria consecutiva. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos. Ganar cuatro partidos seguidos en cualquier categoría y además en este grupo con la dificultad que tiene, pues es para estar súper contentos y así se muestra el equipo del vestuario con esa felicidad de conseguir las cuatro victorias consecutivas y además hacerlo ante un rival tan complicado como José Palencia, Cristo Atlético, que es un equipo que tiene trabajado muchísimas cosas y muy buenas y además cuenta con individualidades de mucho nivel, así que todavía le da mucho más valor a la victoria. Importante sobre todo también porque se deja la portería a cero y porque el equipo también ha mostrado mucha eficacia de caer a portería. Sí, hablamos de que dejar la portería a cero es garantía de equipo serio, de equipo que tiene las cosas claras, que es un equipo que es fiable, lo hemos hablado un millón de veces y evidentemente estamos muy contentos también por esa parte y después por conseguir hacer goles. Es cierto que hemos tenido alguna ocasión más, que al haber tenido un poquito más de pausa, o creo, al haber tenido un poquito más de pausa, nos hubiese dado un mayor beneficio, pero bueno, es para estar contentos, para felicitar a los chicos y que todo esto les sirva de motivación para seguir creciendo individualmente y como yo. La acción un poco así del final en la que sacan esa segunda amarilla Kini, te he visto un poco dialogar ahí con el colegiado. Sí. A ver, yo nunca, nunca, en mis años de experiencia como entrenador, hablo de los árbitros porque al final ellos tienen una labor muy complicada, ni cuando se me perjudican ni cuando se me benefician. En este caso yo creo que sí que es cierto que era el minuto 88, el partido iba 2-0, creo que ha sido un partido ejemplar por parte de los dos equipos, cada vez que hacía una falta un equipo o el otro, pues se daban la mano, se ayudaban a levantarse, se preocupaban los unos de los otros. Yo creo que de esas cosas, pues bueno, te quedas con 10, ya no por el momento que era, que casi estaba el partido terminado, sino porque le pierdes para el siguiente partido, un jugador tan importante como Kini, pero bueno, el árbitro ha apreciado que era una segunda amarilla clara, siempre lo ha hecho saber en línea y yo ahí tampoco me puedo meter. Felicitarles porque también es cierto que el arbitraje ha sido ejemplar. De hecho, Daniel, el segundo entrenador, me decía que le había sorprendido para bien el arbitraje, que era un tío arbitral que no conocía y que había mostrado un nivel muy alto. El equipo, hablando un poco de nivel, sigue también ese rodaje, en ese crecimiento, acercándose a esa zona alta de la tabla. Imagino que todo este cúmulo de puntos que se vayan sumando al final siempre ayudan a que cuando vayan pasando las jornadas el equipo se vaya posicionando, ¿no? Sí, es que al final ganar en el fútbol, lo hemos hablado mil veces, es que es todo. Al final tú puedes hacer un buen trabajo y no verse después reflejado con los tres puntos, ¿no? Así que cuando se consigue, ¿no? Pues es que tiene un valor incalculable. Al final la victoria, repito, es todo en el fútbol, ¿no? Después, lo de la posición de la tabla clasificatoria, bueno, yo creo que eso es algo más anecdótico, ¿no? Es cierto que te gusta ver al equipo ahí arriba, a todo el mundo nos gusta vernos ahí arriba, peleando por cosas chulas, ¿no? Pero es que estamos hablando de que no hemos llegado a la jornada 10 de campeonato, ¿no? Para mí eso es algo anecdótico. Lo que nos tenemos que centrar es en trabajar bien la semana. Vamos a León ante el Júpiter, un gran equipo que de hecho ya ha ganado 0-1 en Astorga, que nadie lo había conseguido, ¿no? Y quiere decir que es un muy buen equipo, ¿no? Así que nosotros centrarnos en la semana, olvidarnos de la clasificación, trabajar bien y preparar de la mejor forma posible el partido del domingo en León. Dentro de todo el extradeportivo que ha rodeado el club, el equipo, los jugadores, parece que se han abstraído bien de esa situación y que luego, como además la gente, aunque ha entrado más tarde, ha estado arropando y animando al equipo, también se ha visto esa comunión tan importante, ¿no? En el tramo final, aplaudiendo unos a otros, eso también es positivo para reforzar al equipo y para seguir un poco ese camino. Por supuesto, ¿no? Al final, en el fútbol, cuando la gente va al campo, ¿no? Cuando ves los estadios llenos, esa ilusión por ver a tu equipo ganar, ¿no? Es una maravilla. A nosotros la verdad que nos ha venido bien. Al final, hablábamos un poco con los chicos, ¿no? De a ver si esta gente que venía al estadio, bueno, pues conseguíamos ganarles para la causa y que nos ayudasen durante la temporada a conseguir los puntos en casa, ¿no? Después, lo demás, ya lo hemos hablado ya varias veces durante la semana, creo que tanto los jugadores como nosotros, dentro de lo que podamos, en mayor medida, pues centrarnos en lo deportivo y creo que la semana ha sido inmejorable, ¿no? Dentro de todo lo que rodea el club, de lo externo que hemos hablado. Hemos conseguido tres partidos, tres victorias, nueve puntos. Si no me equivoco, han sido seis goles a favor y uno en contra, ¿no? La verdad que la semana en lo deportivo ha sido inmejorable y en eso creo que tenemos que seguir centrados. Gracias.